Estoy feliz porque, como os dije ayer, hoy tenía que ir al otorrino laringólogo para que me mirase las cuerdas vocales y, en principio, estoy got, estoy perfecto. Una vez más, he derrotado las amenazas que podían cernirse sobre mi cuerpo y, nada, que estoy bien, ¿vale? Steel Ball Run no me derrotó, con lo cual las lecturas de mangas podrán continuar. Así que, vámonos. ¿Qué otorrino laringóloguearon? Yo nunca había ido y pensaba que, claro, como se supone que es un especialista... Bueno, yo iba a que me mirasen la garganta, ¿no? Las cuerdas vocales. Entonces, yo pensaba que solo tendría que abrir la boca y que, pues, ya está, ¿no? Con una linterna o con alguna cosa que me meterían por la boca. Mi sorpresa fue... Yo nunca había ido, entonces no sabía cómo iba. Pues, el otorrino me metió con una especie de cable por la nariz. Muy, 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 muy profundamente por la nariz, ¿eh? Eso fue extraño. Y luego, desde la nariz, como que lo notaba, pues, en la garganta. Fue una experiencia horrible. Joder, ¿en qué momento te comes el cum? Y ni siquiera había cum. Solo un cable muy fino y muy largo. Eso es horrible. Sí, sí, yo... Cuando me lo sacó me sentí lobotomizado. Yo creo que perdí algo interno, algo del cerebro se me cayó. No lo describas. Darkry, me gusta una chica que parece a Makima. Pues, preséntamela, ¿no? Así... Cuando me rechace, atacas tú. En plan, yo voy como Hajime Kashimo. Qué bueno que hiciste directo justo cuando vino la luz. ¡Vámonos! Ahora eres fan de algo que no deberías. Me diste recuerdos de las pruebas del COVID. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Todo bien, todo bien, todo bien, Adriano. Todo perfecto.